Tenemos un reto que empezó en el Perú, que es poner en valor la biodiversidad y la cultura en los países donde operamos, porque Perú es uno de los países más biodiversos del mundo. Y nosotros, por ejemplo, en economía, la famosa reunión del G7 o del G20, no está Perú, ¿verdad? Perú puede estar en el puesto en 90 y algo, en el 100, o por ahí en cuestión de GDP. Pero en biodiversidad somos G7, somos uno de los países más biodiversos del mundo. Entonces nosotros, como empresa peruana, lo que queremos es poner en valor esa biodiversidad. Y en cultura ni te quiero decir. Perú es una de las culturas milenarias, una de las culturas más antiguas del mundo. Entonces nosotros, como empresa peruana, queremos poner en valor esa biodiversidad y esa cultura. Empezamos en el Perú y ahora en todos los países donde operamos. Tosa la voz que integra el Perú y en contraste con esta noticia que nos trae nuestro compañero Marc Coca, tenemos buenas noticias, tenemos a personajes y empresas con responsabilidad social que aman a nuestro país y es por eso que le presentamos nuestra secuencia Haciendo Patria. Y le damos la bienvenida a Jorge López Doriga, director de Comunicación y Sostenibilidad de AGE, que está aquí en los estudios de Radio Exitosa. ¿Dónde estás? Buenas tardes, bienvenido. Un placer estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Quisiera por favor comenzar con la historia del Grupo AGE, de 36 años, en Ayacucho, que está conectado también aquí en Radio Exitosa, porque esta historia va a ser muy inspiradora para la población que trabaja en familia, que se forja un sueño y que logra cumplir y lograr todo lo que ha podido obtener el Grupo AGE. Bueno, la verdad que es una historia muy bonita, una gran aventura que comenzó hace 36 años en Ayacucho, pero ni siquiera en la capital, en el pueblo de San Miguel. Y desde ahí, una cosa bien curiosa también, nació en plena biodiversidad. Los fundadores se despertaban, su despertador eran los pájaros, ¿no? Para despertarse en las mañanas. Ellos cultivaban sus propias hortalizas y las venían en el pueblo y hacían una ofrenda a la pachamama antes de poner las semillas, ¿no? Entonces, nacieron esa biodiversidad. Desde entonces, nos hemos convertido en la, dependiendo del ranking, cuarta o quinta empresa de bebidas más grande del mundo. Y estamos en cuatro continentes y en más de 20 países, ¿no? Entonces, es una historia verdaderamente como desde un pueblito, desde el pueblo de San Miguel en Ayacucho, haber traspasado las fronteras a más de 20 países en cuatro continentes, ¿no? Entonces, es una historia... Inspiradora, motivadora. Inspiradora de que sí se puede, que desde el Perú se puede ser exitosos, que desde el Perú se puede conquistar el mundo. Y es esta conexión, este respeto por la naturaleza, este amor por el país, que ahora AGE tiene un compromiso social con el Perú. Tenemos un reto que empezó en el Perú, que es poner en valor la biodiversidad y la cultura en los países donde operamos. Porque Perú es uno de los países más biodiversos del mundo. Y nosotros, por ejemplo, en economía, a la famosa reunión del G7 o del G20, no está Perú, ¿verdad? Perú puede estar en el puesto en 90 y algo, en el 100, o por ahí en cuestión de GDP. Pero en biodiversidad somos G7. Somos uno de los países más biodiversos del mundo. Entonces, nosotros, como empresa peruana, lo que queremos es poner en valor esa biodiversidad. Y en cultura ni te quiero decir. Perú es una de las culturas milenarias, una de las culturas más antiguas del mundo. Entonces, nosotros, como empresa peruana, queremos poner en valor esa biodiversidad y esa cultura. Empezamos en el Perú y ahora en todos los países donde operamos. Y es por eso que se ha logrado que Machu Picchu, que por supuesto es un orgullo para todo el país, ser el primer destino turístico del mundo, en recibir un certificado carbono neutral. ¿Eso qué significa para el país, para el Perú? Exacto. Lo que nosotros dijimos es, bueno, ¿cómo podemos poner en valor la cultura? Y dijimos, bueno, ¿cuál es el, digamos, el emblema cultural del Perú Machu Picchu? Entonces, nos pusimos desde el 2015 a trabajar en colaboración con otros actores, que esto es lo que es importante. Estamos en la nueva era colaborativa. Aquí no se trata de competir, sino de trabajar todos juntos por un mismo objetivo. En este caso, con la empresa Telesincaterra, con la Municipalidad de Machu Picchu, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio del Ambiente, con el SERRAM, nos pusimos todos juntos porque Machu Picchu tenía un problema que era el tema de cómo sacar los residuos. Llegan miles de turistas diarios por tren y luego hay que sacar los residuos por tren también. Entonces, el Grupo AG donó cuatro plantas que hacen que esos residuos se transformen en un bien que puede utilizar la población para que no tengas que tirarlo al residuo sanitario del Valle Sagrado. Entonces, ¿cómo puedes transformar la basura en algo que es un bien que pueda ser reutilizado? De esta manera, Machu Picchu pasó de ser un monumento que podía estar en riesgo en la UNESCO a convertirse en el primer destino turístico en el mundo, a la primera maravilla del mundo en recibir este certificado carbono neutro. ¿Qué significa certificado carbono neutro? Que Machu Picchu se compromete a reducir sus emisiones en un 40% para el 2030 y ser carbono neutro en el 2050. Desde esta primera medición que hicimos en el 2020 hasta ahora que hemos hecho esta ceremonia para reinstalar el certificado, ha habido una reducción de 19% en las emisiones en Machu Picchu. Este modelo es un modelo que puede seguir cualquier población en el Perú. Lo que queremos es inspirar al resto de las municipalidades del Perú que tomen como ejemplo Machu Picchu para poder gestionar sus residuos para hacer lo que llamamos una ciudad sostenible. Incluso hay un trabajo muy importante con cuatro reservas naturales aquí en el Perú. Exacto. Es muy interesante porque ¿cómo lo hacemos en Aje? En Aje ponemos nuestras marcas a trabajar para estos objetivos. El Agua Cielo trabaja para el tema de ciudades sostenibles y hemos creado una nueva categoría de bebidas que son superfrutos amazónicos que conservan el bosque. Entonces, estamos trabajando con el Sernam en cuatro áreas protegidas. ¿Por qué? Porque si queremos preservar el planeta tenemos que preservar nuestra Amazonía. Perú es el segundo país con más Amazonía del mundo. Pero la gente no corta el Amazonas porque sea, no deforesta, porque sean malos ni ignorantes. Lo hacen porque creen que van a tener mayores recursos con un bosque talado que un bosque en pie. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Aje hace bebidas. Digo, ¿cómo podemos poner en valor el bosque en pie a través de hacer bebidas con esos superfrutos para que convencer al mundo de que en la Amazonía el oro verde, si se conserva y se protege, tiene mucho más valor que el oro amarillo o el oro negro. Y hemos creado esta marca Viva Mayu de bebidas de superfrutos amazónicos. Una nueva categoría en el mundo porque tienes jugos de cualquier otro producto pero no de superfrutos amazónicos. Creamos estas bebidas sin colorantes, sin conservantes, 100% naturales y lo vendemos en el mundo. Y ponemos en valor esta biodiversidad peruana, lo que llamamos la revolución natural. Porque es nuestro gran potencial que es esta biodiversidad. Y poder competir en el mundo con algo que el resto no puede competir, que es precisamente en estos productos naturales y biodiversos. Y transformar la materia prima. Exactamente. Y poder ponerlo en la palestra del mundo. Ha sido parte también de este evento Perú rumbo a la COP28 de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y es materia de discusión a nivel internacional. Es una realidad y tenemos que hacer algo por nuestro país. Exacto. ¿Y qué ocurre? Precisamente hablando de la COP28, precisamente hablando de la crisis climática, más del 40% de las emisiones del Perú no vienen por la industria. Casi el 50% viene por la deforestación. Por lo tanto, como país, tenemos una responsabilidad de proteger la Amazonía porque en la Amazonía está el 25% del agua, 25% del oxígeno y 25% del carbono retenido del mundo. Son los pulmones del mundo en esta Amazonía. Exactamente. Es el aire acondicionado del planeta. Como empresa peruana lo que queremos es proteger ese bosque. ¿Cómo? Poniéndole un valor. Pero ¿a base de qué? De poner en valor la cultura y a las comunidades que protegen ese bosque. Porque el bosque amazónico están los guardianes del bosque, las comunidades amazónicas. Las comunidades amazónicas llevan miles de años protegiendo ese bosque, cuidando ese bosque y recalcando de manera sostenible sus frutos. Lo que hacemos nosotros es comprar directamente a estas comunidades poniendo en valor su cultura y de esta manera que ellos tengan un ingreso haciendo lo que siempre han hecho que es protegiendo el bosque. Muchas gracias a Jorge López Doriga, director de comunicación y sostenibilidad de AGE. Gracias por hacer patria. Muchas gracias por el amor a nuestro país y por esta historia inspiradora. ¿Cuál es su mensaje de que estamos disfrutando de este aniversario patrio? Pues mi mensaje es que toda empresa y todo país tiene que ver cuál es su ventaja competitiva. Nosotros somos una superpotencia mundial en biodiversidad. Lo que tenemos es que poner en valor esta biodiversidad cuidando nuestros bosques. Si protegemos nuestros bosques, en nuestros bosques están los insumos para hacer de Perú una auténtica superpotencia económica a través de estos productos naturales ecológicos y que protegen el bosque. Muchas gracias a nuestro invitado. De esta forma estamos colaborando con la población que está conectada aquí en Radio Exitosa con buenas noticias y con historias que inspiran. Gracias. Gracias.